Bueno, Emiliano Melo está con nosotros, responsable de LeMond, de LeFort, bueno, conoce mucho del mercado automotor también en distintas marcas. Contanos un poco el panorama, después hacemos alguna pregunta puntual, pero, bueno, ¿cómo está la situación hoy por hoy? Bueno, en principio, buenos días nuevamente y gracias por la invitación. Es un placer poder compartir el desayuno con ustedes. Bueno, gracias. Bueno, el mercado automotriz no está ajeno de lo que es la situación actual, quizás, con algunos vaivenes, hoy por hoy nos encontramos transitando quizás un mercado más sostenido por las ofertas, con una tendencia a la baja, como en muchos otros rubros, lamentablemente, pero, bueno, utilizando toda la creatividad de las marcas, de los concesionarios, de todos los que hacemos la industria automotriz, como para tratar de sostener un mercado lógico, con, como usted decía anteriormente, con creatividad y diferentes opciones y herramientas. ¿Cuáles fueron los cambios en elección de la gente? Mirá, hoy por hoy, hace un ratito lo estábamos comentando, la gente se está volcando mucho más a los motores diésel. Nosotros particularmente... ¿Volvió? Porque había quedado un poco... Había una tendencia, ya que casi todo el mercado de lo que consumimos en Argentina y casi todas las marcas tienen plantas en Brasil, durante muchos años consumimos muchísimos productos más de en Brasil. La crisis de Brasil también afectó a que nosotros consumamos más de la cuenta de sus productos y menos de los nuestros, que somos consumidores más de motores diésel y demás, y hoy el tema del precio de los combustibles está volviendo a ser una opción más que razonable el diésel. En ese contexto, las marcas que nosotros comercializamos produjo Citroën, gracias a Dios, siguió manteniendo su cuota de diésel y hoy estamos viendo una notoria diferencia entre las opciones que los consumidores buscan al momento de comprar un auto. En algún momento, el diésel hasta se descartaba, ¿no?, por el gran costo. El costo, que obviamente es superior al de un vehículo nastero, pero es tan... ¿cuánto más alto es? Habría que medirlo bien en... Obviamente hay que hacer una cuenta cuántos kilómetros uno hace por año y demás. Para ver si se amortiza. Lo más notorio, hoy por hoy, te das cuenta quizás en el surtidor. En un viaje... Yo les comentaba anteriormente... Yo les comentaba anteriormente... Un caso particular y que me pasa a mí, no quiere decir que le pase al resto. Yo hago alrededor de 25.000 kilómetros por año. Entonces, la opción nafta quizás para nosotros... En los últimos tiempos uno prioriza más la seguridad. Adelante, al momento de comprar un auto, voy a lo que es la seguridad, que sea más cantidad de airbag, control de tracción y demás. Siempre pienso en tener la posibilidad, si algún día tengo la desgracia que me pase algo, tratar de salir caminando, como conozco algunos conocidos que le han pasado. El auto parece que, digamos, te tendría que haber pasado una tragedia. Y eso depende mucho... Creo que todavía no estamos muy conscientes de eso al momento de comprar un auto. Pero volviendo al diésel, a mí me pasa que a veces tengo reuniones en Buenos Aires y voy y vengo en el día para no quedarme o para tratar de estar más acá. Y me pasó la semana pasada que el ahorro de combustible entre el auto que viajaba el mes pasado y el que viajé ahora fue alrededor de 900 pesos. 900 pesos y viajaste ahora en un diésel. Ahora en un diésel. Y en cuanto a las prestaciones del diésel, viste que muchos le tienen miedo al tema de no, bueno, pero no es tan rápido, hoy con los HDI... No, hoy ha evolucionado muchísimo. Hoy ha evolucionado muchísimo. El tema de los HDI es una mecánica recontraprobada ya y galardonada en todos lados. Hay todo un tema de... Quizás eso lo puede explicar más algún técnico o ingeniero, se ha entendido la materia, el tema del combustible. Si usamos combustible bueno o malo, pero entiendo que debe ser lo mismo para una nafta super que para un gasoil. Sí, este tipo de autos requieren el gasoil premium, que creo que el anterior prácticamente ya no existe o no se ve. No, para hay motores viejos que han quedado... Los motores, claro, los motores viejos eso está, pero para los motores modernos sí ya usan lo que es de una versión euro 5. Exactamente. Emiliano, ¿y también hubo otros cambios tipo de modelo de auto, autos más pequeños, de menos valor o no? La gente dice, bueno, yo tenía estos dólares, esta plata y listo, compro un auto que no se desvaloriza en el mercado y ya lo tengo y es parte de mi capital. Sí, eso pasó siempre, te diría, en los últimos años. Quizás venimos de días que como cuando el tipo de cambio de la moneda va corrigiendo para arriba, lamentablemente, gente que tiene sus dólares entiende que con esos dólares puede comprar el auto y quizás hace un par de meses no. Entonces están viendo algunas operaciones, no muchas, pero están viendo algún tipo de operaciones con tipo de cambio o gente que tenía ahorro en otra moneda. Emiliano, hemos hecho varias notas hace, yo diría, 5 o 6 meses, tanto en cero kilómetros como en usados, justamente en sus agencias también, y nos contaban que estábamos con un récord increíble de ventas de autos, ¿no? Era la verdad que era un año que venía, pero de una excelencia total en ambos, en usados y en cero. En 5 meses es otro país, ¿no? Sí, la realidad es que el proyectado era para la industria a nivel nacional, era casi de un millón de autos, después se bajó a 900 y ahora están hablando de 700. Gran parte de esos 700 ya fueron realizados los primeros 6 meses, con lo cual ahora hay falta cumplir el objetivo y el resto de los 6 meses. Hoy te vas a encontrar, como te decía anteriormente, que el cliente sí se ve favorecido porque es un mercado muy importante de ofertas, de diferentes marcas. Entonces todos tenemos un nivel de stock, el cual quizás lo queremos reacomodar a nuevos mercados, entonces te vas a encontrar con autos quizás con un 15 o un 20% de descuento del valor de lista. Eso quiere decir que quizás no estamos pensando en una reposición inmediata de esa unidad, si empezara a balancear algunos stocks. Claro, vos respondiste a lo que te íbamos a preguntar, ¿no? Las bonificaciones que se ofrecen, ¿son de fábrica, son de cada una de las empresas? Son sumadas, las fábricas siempre tienen bonificaciones, a veces no alcanza para un mercado tan competitivo y los concesionarios ponemos de nuestro margen y más también, porque te digo, algunos descuentos superan el margen de reposición de la unidad. Ese es el mercado de ofertas que hoy le digo que estamos transitando. Bien, y también ahora con la compra del auto que muchas veces lo que se bonifica y ya vienen con el seguro, parte del patentamiento, algunos trámites y gastos de inicio también, ¿no? Sí, quizás ese porcentaje que yo te decía, hay diferentes formas de ofrecerlo o de ponerlo. Hay gente que quiere, bueno, cuánto sale el valor del auto y quiere el descuento directamente y se encarga de hacer todo lo que es registración y documentación, o directamente se puede ofrecer de esa manera, patentamiento bonificado, gastos de retiro bonificado, o bien directamente en lo que es la operación de contado. Está Emiliano Melo, le vamos a preguntar en el próximo bloque por el tema de la financiación y qué pasa con los planes de ahorro, los viejos y queridos planes de ahorro que todavía son la única forma de que por ahí mucha gente pueda acceder a un cero kilómetro. Hablaremos de este tema, también de los usados, que también tenés tu experiencia en este tema. De Tandil Despierta, estamos con Emiliano Melo hablando de autos, de venta, de cómo viene toda la situación y queríamos conocer más acerca de las bonificaciones y los planes de ahorro, Emiliano. Bien, perfecto. El tema del plan de ahorro hoy quizás es una de las herramientas o de las mejores herramientas en cuanto a financiación que tienen los clientes para acceder a un cero kilómetro. El plan de ahorro, bien entendido, muchas veces también se escucha que a veces no está del todo bien vendido o bien entendido por algunos clientes. Nosotros somos de la idea de quizás no vender tanta cantidad y vender bien y ver qué tipo de empleo le va a dar el cliente a su unidad o qué plazos tiene. El plan de ahorro básicamente es el valor del auto dividido 84 cuotas. Hay planes que son 70-30, 70% financiado en 80 cuotas y un 30% para retirar la unidad. Hay otro tipo de planes que son 100%, hay bastante cartera y herramientas de financiación en cuanto a los planes. El plan de ahorro no tiene interés. Sí, se ajusta trimestralmente al valor móvil de la unidad. Con lo cual es verdad cuando te dicen que estás a cero. ¿Y el gasto administrativo te sube mucho la cuota? No, el gasto administrativo obviamente es el gasto como mantener cualquier cuenta o tarjeta y demás. Sí es una muy buena opción a una baja cuota para acceder a una unidad de cero kilómetro. Para que te dé una idea, hace tres años atrás el mercado del plan de ahorro era el 15 al 20% de los patentamientos globales. Este millón que yo te hablaba anteriormente, 800 o 700 a nivel nacional. Hoy hay algunas marcas que están al 50%. El 50% de sus ventas es a través del canal del plan de ahorro. Nosotros estamos a través del 30 al 35% tanto en Peugeot como en Citroën. Esto depende del auto que vos tengas para ofrecer y las diferentes promociones. Hoy las terminales, quizás al ver también una caída en lo que es patentamiento y al tener que reestructurar sus objetivos, se están incentivando mucho a la cartera del plan de ahorro. Lo que quiero decir, que hay gente que está pagando los planes, que las están incentivando para que retiren esa unidad que ya está producida. Ahí tenés muy buenas bonificaciones y descuentos. Correcto. Sí, sí, es interesante. ¿Y cómo está el mercado? Hoy preguntaba Paola, digamos, depende cada... ¿Qué auto para cada sector hoy por hoy en Tandil? Esa sería un poco la pregunta. Para los distintos mercados... Está bastante mezclado. Tandil particularmente, estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires y es una zona agrícola ganadera, con lo cual el tema de las pick-up, creo que pica en punta. Nosotros lamentablemente no tenemos hoy por hoy. Sí, en un par de años, el grupo PSA va a tener una camioneta fabricada en la Argentina. Tiraste algo ahí como... Con lo cual estamos esperando. Mucha gente nos pregunta, pero bueno, ya está confirmado. Fabricada en la Argentina. Tanto Peugeot como Citroën tienen su planta en Palvar y la están readecuando. Va a ser la tercera planta a nivel mundial de estas características. Una planta modular para hacer diferentes tipos de unidades y así poder exportar. Todas las marcas están tratando de buscar compensar su balanza comercial y fabricar autos que podamos exportar. Para eso se está reacomodando todo lo que es la parte productiva de las terminales en principio de Peugeot-Citroën. Y ya nos han comunicado que a fines del 2019, a principios del 2020, vamos a tener una camioneta... No sabemos si Peugeot, Citroën o DS, cuál de las marcas del grupo. Será el emblema, pero... La 4x4. Sí, sí, el mercado de las pick-up, que comprende desde lo que... 4x2, 4x4 y... Para nosotros sería bárbaro que estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires. Claro, mirá, qué interesante. Sí, sí, porque Tandil particularmente es un lugar donde se ven arrabiar camionetas. Sí, es una herramienta de trabajo. Por lo tanto porque el confort que ya tienen las camionetas nuevas muchas veces son similares a las de un auto, pero sin embargo más duras para el carro. Sí, mucha gente últimamente se ha volcado al tema de las pick-up. Y para los pozos de las calles. También, también, también. También viene bien. Autos familiares. Todavía está... Vos dijiste que la cosa está muy mezclada, pero todavía hay decir... Bueno, a ver, el caballero que no viaja y transita solo en la ciudad tiene un auto. Compra determinado tipo de auto. El que viaja compra otro auto. Para la señora tiene otro auto. ¿Cómo se maneja esto? Ya como decías, muy mezclado. Está muy mezclado, pero la tendencia a nivel mundial, y Argentina no escapa de eso, y nuestra zona tampoco. Es el tema de los SUV, quizás vehículos un poco más elevados, con un despeje más al piso, que cumplen las diferentes funciones. En el caso nuestro tenemos lo que es la 3008, la 5008 en Peugeot. ¡Fectacular! C4 Picasso, gran C4 Picasso. Y si empiezan a ver los modelos antecesores, tanto 2008 en Peugeot como C3 Aircross, van con esa tendencia. Nosotros ahora también en Avant Premier, te diría, estamos viajando del 3 y 4 a San Pablo, al lanzamiento del nuevo C4 Cactus. Es un auto totalmente nuevo y rupturista, y que va camino a eso. Sin ser una unidad 4x4, C4 Cactus. Sin ser una unidad 4x4, tiene ese look, esa estética, una suspensión bastante más reforzada, y que para este tipo de caminos y pozos, como decía anteriormente, viene bien. Esa es la tendencia, tanto hombre como mujer van a ese tipo de vehículo, porque cumple las dos funcionalidades. A mí me gusta el techo de vidrio. Todo con techo de vidrio. Todo con techo de vidrio. Estaba buscando... Nuevo C4 Cactus. C4 Cactus, estaba buscando eso. No es para ir ya encargando la preventa, no sé cuándo empieza. Sin espinas, con masajeador, butaca calefaccionada, caja automática. Top, top. Para el acompañante, me imagino. Compañante, conductor. Para todo. Sí, sí, sí. Usados, mercado del usado, ¿cómo está en Tandil? Bien, la verdad que el usado está sosteniendo también mucho parte de la venta y de las estructuras. Te encontrás que con el aumento de algunos cero kilómetros, los usados han quedado a precio anterior y mucha gente está optando en renovar su auto por una unidad seminueva, 2015, 2016, 2017. Es parte del negocio. Siempre lo fue. La venta del cero kilómetro trae aparejada a la venta del vehículo de ocasión. Cuando un cliente, quizás no tenemos las alternativas que necesitan, siempre es bueno tener autos de quizás multimarca, de varias marcas, en diferentes valores. No nos olvidemos que nosotros brindamos y prestamos un servicio, un servicio de calidad. Con lo cual tenemos que adaptarnos y acercarnos mucho a la necesidad del cliente. Si es algo que quizás no tenemos, nuestra responsabilidad en otras funciones es conseguirlo. Correcto. Mirá vos. Bien. Bueno, de todos modos está bueno que la gente se acerque y charle con ustedes, ¿no? Sí, claro. Porque a veces uno dice, no, un auto yo no puedo, o es inaccesible, o lo que fuere. Sin embargo, hay opciones que está bueno conocerlas. Como te decía anteriormente, hay muchísimas opciones. Tanto las terminales de marca están picando en punta con el tema de créditos prendarios, a tasa fija, que es muy importante esto también. Quizás las tasas no son las más convenientes, a veces salen tasas oportunidades, que cuando ven alguna oportunidad de tasa cero, 10%, 9%, son reales, pero son por tiempo limitado y por cupo. Entonces, nosotros este mes, por ejemplo, en Peugeot tuvimos 5 cupos de hasta 250.000 pesos en 36 meses a una tasa del 9% sin gasto de otorgamiento. 9% real. O en el chiste casi. Automáticamente cada uno de los vendedores llamó a sus clientes o a los que tenían en agenda en carpeta y se les ofreció, como anteriormente les decía, es nuestra responsabilidad ir comunicando eso. Los bancos también, estoy escuchando últimamente, los bancos están empezando a tratar de conquistar ese mercado y comunicando a sus clientes o a su cartera de clientes. Por eso que es un mercado de ofertas, donde hay que caminar, donde hay que buscar y nosotros obviamente tenemos que asumir ese mercado y como les decía anteriormente, ser muy profesionales y asesorar de la mejor manera al cliente la compra de un auto es más que importante. Emiliano, te agradecemos mucho que hayas venido. Emiliano, nos has ilustrado del mercado automotor y cuáles son las opciones en tiempos que no son fáciles, por cierto, pero bueno, opciones hay. Seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes también y lo más importante de la nota, que hoy las chicas tenían perfeccionamiento docente, así que están en la cama de mamá y papá. ¿Cómo se llaman? ¿Maitena y Morena? Maitena y Morena. Bueno, y Luz, obviamente, mi señor, un beso muy grande. Luz, Lucía. Lucía. Lucía, un beso grande y Maitena y Morena. Así que se quedaron ahí mirando. En la camita mirando lo digo. Muy bien. Está muy bien. Un beso grande para ellas. Bueno. Gracias, Emiliano. Gracias a ustedes. Emiliano Melo, charlando con nosotros, bueno, referente de dos importantes marcas aquí, como son Peugeot y Citroën. 13 minutos pasaron de las 9 de la mañana, tenemos 13 grados 9 décimas de temperatura y nos vamos a una pausa. Ya seguimos.